Y hola viajeros, ya llegamos a nuestra segunda actividad aquí en La Fortuna en Costa Rica. El día de hoy vamos a hacer una actividad que me emociona mucho, son las famosas tirolesas, zip lines, canopy, como lo conozcas, pero es esta actividad en la que vas de un punto a otro punto por medio de un cable a muchísima velocidad. Estoy muy emocionada, hoy lo vamos a hacer con canopy y los cañones, así se llama la empresa, en los comentarios les voy a dejar todo acerca de este lugar. Y pues bueno, ahorita ya nos equiparon, ya traemos casco, guantes, arnés y allá está todo el equipo esperándonos listo para empezar. Este recorrido específicamente tiene 12 zip lines, o sea 12 tirolesas y luego terminamos y nos metemos a unas aguitas termales que ya les quiero enseñar. Este lugar está muy bien ubicado, está muy cerca de La Fortuna, muy cerca del centro y por allá se puede ver también el volcán Arenal. Así que creo que vamos a disfrutar mucho, les vamos a ir enseñando cada una de las tirolesas hasta ver cuál es nuestra favorita. Ok chicos, primero que nada, buenos días. Buenos días. Bienvenidos a Los Cañones. Vamos a ir en un total de tres guías. Mi nombre es Donald. Alonso. Mi compañero Alonso. Mi compañero Alonso. Y Miguel. Y Miguel. Y Stuart en Paparacte. Allá. Hola. Son 12 líneas en total, 13 plataformas. Y acá para adelante si sienten su equipo flojo, muy tocado, me lo hacen saber a mí o a mis compañeros. Freno, todos son derechos, ¿verdad? Sí. Tu mano de freno, muy importante, siempre detrás de su cabeza, a una distancia de la polea como esta. Esta experiencia la vivimos en La Fortuna, Costa Rica, una de las zonas más populares y turísticas de todo el país. Lo hicimos a través de Canupa y Los Cañones, en donde nos incluían ambas actividades, aguas termales y seaplanes por 50 dólares. Es un excelente combo si quieres vivir ambas experiencias en un solo día. Viajeros, estamos en la tirolesa número 4. Ya pasaron las primeras 3. Sí, están intensas. Aquí el truco es nunca perder la posición, porque si pierdes la posición, valiste chorizo. Empiezas a dar vueltas y te puedes golpear. Así que, piernita cruzada, un brazo atrás, esta aquí, ¿verdad? Aquí. Y la cabeza por un ladito. Voy a decir, aquí. Ya. Fuga. Adiós. Adiós. Viajeros, esta es la tirolesa más rápida de todos. Todos han gritado mucho, deseenme suerte. Nos vemos del otro lado. Ya pasó la tirolesa más rápida, pero todavía nos falta la más larga. Y aquí seguimos, estamos vivos, sanos, salvos. Cada vez se pone más intenso. ¿Cuántos van? Ya perdí la cuenta. Como 6, ¿no? Como 6 o 7. Acá vamos a pasar la zipline número 9. Vamos por la 10, la 11 y la 12. Dicen todavía que falta la más larga. Sí, ¿no? Falta la más larga. ¿Qué lejos de esto? Después de esto. Sos. Vamos. Vámonos. ¿Estás lista? Estoy lista y dispuesta. La tía, ¿por qué le dice la tía? Pues porque a veces parezco tía. Por mis gritos. Ok, lista. Adiós. La tía Roby. Bueno, ¿saben lo que me pasó? Venía en el zipline y aquí en el más largo literalmente de todos, desde allá, desde arriba, oí que se me suelta esto del guante. Entonces, haz de cuenta que con esto es con el que te sostienes, haz de cuenta así para frenar, ¿no? Entonces, pues, casi, casi que se me sale. Venía bien tenso. Todo salió chido. Todo salió chido. Sí, qué pedo. Mis compañeros y yo les damos las radios por haber venido. Me alegro que les haya gustado. Vamos a ir a la recepción donde empezamos de nuevo. Ahí les vamos a terminar de quitar el equipo para guardar los bolsos cuando vienen a las piscinas. Tenemos los lockers acá a la derecha y para bajar a las piscinas bajan por esta grada. Viajeros, pues, ya terminamos el circuito de 12 tiroleses. Estuvo increíble. Ya ahorita vamos de regreso a donde están los lockers, a quitarnos todo el equipo, a guardar nuestras cositas otra vez, a ponernos traje de baño, que yo lo traigo aquí abajo, y siguen aguitas termales. Vamos a ir a explorar las aguas termales. Se ven bastante chidas. Son parte de un hotel, el Hotel Los Lagos, y hay muchísimas como piscinas chiquitas y tienen agua termal, o sea, agua calientita. Vamos a explorar a ver qué pecs. Las aguas termales se le reconoce a cualquier agua mineral que sale del suelo con 5 grados mayores a la temperatura de la superficie. En este caso nosotros visitamos las aguas termales del Hotel Los Lagos. Padrísimo el complejo, tiene un montón de alberquitas diferentes, tamaños, temperaturas, y es un excelente lugar para ir a pasar el día con amigos, con pareja, con hijos, con familia, o inclusive si te quieres ir tú solo a relajar. Y ahora estamos en búsqueda de un restaurancito o bar o algo así, para poder ya sentarnos a relajar. Bueno, bueno, es que esta cinta, oigan, pues venimos aquí al bar, pedimos unos smirnoff pies de, aquí lo tenemos, miren, de manzana, manzana verde. Están súper buenos, yo nunca los había probado. Roberto me está induciendo a este mundo del mal. Y pedimos también unos nachos para llevar, para irnos a una, bueno, ahorita Roby ya les pegó también un dentro. Yo también, están buenos. Son de carne con pollo. Nos vamos a ir a meter ahí a una alberquita privadita y así, para chilear un rato, tirar huevitas, relajarnos, y listo. Pues la chica no se anda con cosas y se pidió, vean esa cosa, una piñota colada. ¿Qué tal, Paulina? Y ya vale, siempre, siempre. Está buena. Y ellos andan ahí en las mesas de cárcel, gozando la vida en la alberca. Pues llegó la hora de la comidita y miren nada más, ya me dijeron mucho de esta pizza que es de las mejores pizzas que han probado en su vida. Bueno, dice Marla, dice Jaime, vamos a ver qué tal. De hecho, Ivy, que es neoyorquina y en Nueva York hay muy buena pizza, dice que es de las mejores que ha probado. Así que vamos a probarlo. Y Alex, una burger, como siempre. Viajeros, qué día tan increíble. Tuvimos un poquito de todo, tuvimos adrenalina, seaplines, un poco de miedo, nervios, emoción. Y luego ya la parte de las aguas termales ha sido chill, a gusto, relajarse, echarse unos traguitos, comer rico. Y pues nada, creo que es un excelente combo. Todo esto nos costó 50 dólares americanos. Les voy a dejar en los comentarios la agencia con la que lo hicimos. Está muy bien, muy, muy, muy recomendado. Avísenme qué fue lo que más les gustó, si lo vendrían a hacer, si no lo vendrían a hacer. Y sobre todo, qué otros lugares de Costa Rica recomiendan. Les mando un beso, un abrazo. No olviden suscribirse. Y les mando pura buena vibra. ¡Qué hola, viajeros! Bienvenidos a un nuevo día explorando el mundo. Yo soy Roberta con maleta. Y el día de hoy los traigo a conocer una de las zonas más increíbles de todo Costa Rica, que es La Fortuna. ¡Suscríbete al canal!